Yo lo voy a poner, yo estoy aquí adentro ya. Aquí, aquí estamos en el camino de Matencio, temprano de la mañana, 3 de la mañana, efectivo de Central Romana, en esta importante comunidad. Bueno, doña, buen día. Cuénteme, mamito, doña, este de barate aquí, ¿qué ocurrió aquí? Tiendas de barate que llegaron a las 2 y pico de la mañana, de la madrugada, y sin mediar palabras y sin presentar papeles, ellos tumbaron la casa, aún con la gente adentro de la casa, gritándoles que, que, por favor déjenme salir, por favor déjenme salir, por favor déjenme salir, y aún con la gente adentro, ellos tumbándola, aún con la gente adentro, ellos tumbaron la casa. Como tú dices ellos, ¿quiénes fueron ellos? ¿Eh? ¿Quiénes fueron ellos? El Central Romana. Ok, ¿cómo es el nombre suyo? Olga Mota. ¿Alrededor de cuántas casas, doña Olga, habían aquí? Eran alrededor, como, 60 y pico casas. ¿Y habitadas habían cuántas? Habitadas, casi todas estaban habitadas. Ok, gracias doña. ¿Y todas fueron derrumbadas? Todas fueron derrumbadas. Todas fueron derrumbadas. Hermano, jamás pensábamos que esto iba a ocurrir en el día de hoy. Nosotros, nosotros sí lo pensamos, porque directamente, usted sabe que esta gente hace lo que le da la gana, usted sabe que esta gente no cumple ninguna leyes, como todo aquí en Santo Domingo, que no se, nada se rige por la ley, sino que todo es manga por hombro. El gobierno manga por hombro, los que tienen que ver aquí las autoridades del Seibo, mangan por hombro, ninguno tiene que ver con nada. Es como yo le decía a Luis Chala, nosotros nos reunimos con el síndico y el síndico se desligó de esto y nosotros nos sentimos contentos con que él se haya desligado con esto. Ahora, nosotros tenemos una queja. ¿Por qué si usted se desligó de esto? Usted no tiene que ver con esto. Nosotros aceptamos eso porque el síndico es un ser humano y seguro tiene sus derechos igual que, digo, no igual que nosotros, nosotros no tenemos derechos directamente. Nosotros tenemos que regirnos por los derechos de ellos, que son los que tienen derechos, el Central Romana, el gobierno en sí y las autoridades de nuestras provincias, ya sea cualquier provincia de nosotros. Ahora, la del Seibo es una provincia muy triste porque la provincia del Seibo no tiene autoridades. Las autoridades del Seibo no tienen agallas. Yo lo voy a decir claro, ya que nosotros somos dominicanos. Las autoridades del Seibo no tienen coco, no tienen una cosa que le llaman coco, una vaina que guinda, que no es de arriba de la mata esa, no tienen coco. Son gente que no tienen ni siquiera disciplina, son gente que eviten bien, pero ni siquiera saben qué le pertenece. Yo estoy seguro, yo estoy casi al 100% seguro que las autoridades del Seibo no tienen la más mínima idea qué le pertenece a ellos, qué ellos tienen que hacer, qué tienen que ejecutar. Esa gente solamente están ahí porque el pueblo, usted sabe que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, nosotros somos los ciegos y ellos son los tuertos. Entonces, pero eso no quiere decir que ellos tengan más educación, perdón, que ellos tengan más educación que nosotros los que estamos aquí, ni que tengan más derechos tampoco. Ellos tienen derechos porque es como yo les decía. El derecho aquí es el gobierno, el central romano y las autoridades de cualquier provincia que pueda ser, sea del Seibo, sea de San Pedro de Macorís, sea de Santo Domingo, sea de Higüey. Ahora, en otras provincias la gente tiene un poquito más de agallas. ¿Alrededor de cuántas viviendas habían habitado aquí, hermano? Ya nosotros éramos aquí alrededor de 26 viviendas habitadas, ya nosotros te ve. Veo sin huevo, sin nuevecitos también comparados. Sí, ya nosotros vivíamos ahí. Ya nosotros, cuando esta gente llegaron y tumbaron todo, hicieron lo que les dio la voluntad, casi mentes nos la tiran encima. Nosotros estábamos ahí acostados, estábamos descansando ahí, ya nosotros creíamos que esto era de nosotros, porque nosotros, como le dije a Luis Chala, nosotros hicimos averiguaciones de que esto no pertenece a Central Romana, ni pertenece a ninguna otra persona. Entonces... ¿A qué hora ocurrió esto, hermano? Esto ocurrió a las dos y media de la madrugada, sin ningún derecho, sin ningún preaviso, sin ninguna carta, sin ninguna consideración, sin ninguna prueba de que esto le pertenece. Traigan papeles, traigan papeles. Mire, esto es mío, esto me pertenece. Si esto me pertenece, bueno, yo no tengo nada, pero mi papá tiene una tierrita donde yo viví. Yo no quiero coger para allá, porque yo quiero ser independiente. Yo soy una persona pensante, posiblemente más pensante que esa autoridad del sebo. Porque si yo fuera la persona que estuviera ahí en esos cargos, y eso come mierda lo mandara a la mierda. Lo mandara, porque yo, aunque de allá de Santo Domingo me revocaran una ley que yo dictara, aunque me la revocara, yo voy bien y la mandara, y voy bien y la mandara, y voy bien y la mandara, y ni siquiera hasta que me hicieran caso. O lo hiciera internacional, pero algo yo hiciera. Pero eso no hacen nada, porque posiblemente anoche esa gente estaba cenando con autoridades del central romano. Entonces, ¿qué derechos tenemos nosotros? Lo primero, lo primero es, lo primero es, amigos, autoridades del sebo, lo primero es, cuando usted consigue un cargo, nunca acepte un celular que le mande el central romano. Nunca acepte un celular que le mande un periodista. Nunca acepte un celular que le mande, porque entonces usted está, a usted lo están comprando. Y eso es lo que ha pasado, las autoridades del sebo, tanto las autoridades del sebo, como todas esas instituciones, están compradas. ¿El nombre tuyo es? Leonardo, el avatar, me dicen. Y yo voy a llamar por ahí, voy a llamar a los abogados. El maltrato social en un pueblo como este, y un día como hoy, que debió ser respetado, por lo menos, ver notificado. Yo como profesional de derechos que he estado aquí apoyando a esta comunidad, a estos municipios, pobres lo hemos dicho, gente sin techo, gente que pasa el día a veces sin comer, cargando pedacitos de zinc, pedacitos de madera, y vivir dos experiencias. Aquí, eso me da pena. A mi me da pena. Un pueblo como este, con terrenos que se lo roban los ricos, que no tienen título de propiedad, que maltratan al que menos puede, que utilizan al Centro Romana, sabiendo que no tiene nada que ver con este camino, y se lo vamos a demostrar porque vamos a encobar una demanda en contra del Centro Romana. Si el poder se impone, nosotros como conocimiento de justicia, van a tener que decirnos quiénes son los propietarios de este daño y van a tener que pagarlo. Este daño que le han hecho a más de 70, 80 familias, 60 familias que ya estaban habitando aquí, mujeres y hombres que no tenían cómo pagar una vivienda, que estaban viviendo aquí con sus hijos. Ver a esos niños y caer en el silo, palo arriba, arreglos a matar a un niño de eso. Eso a mi me da vergüenza. Porque este pueblo lamentablemente, yo que vivo defendiendo a mi gente, lamentablemente me avergüenzo de este tipo de situaciones que se están dando. En un pueblo como este, donde aquí se donaron tierra para la gente pobre, y los ricos se han hecho más ricos con los pendejos. Y utilicen, y cuando le den la gana de irse a reunir en una oficina con el Centro Romana, lo hacen y se beneficia de este pobre infelice, que solamente tienen el día de la noche, mientras otros están durmiendo en su casa, bajo aire acondicionado. Tengo a decirles, pero este pueblo, lamentablemente, si no despertamos, y no tomamos decisiones firmes en este pueblo, se van a morir. Y lo dije cuando vinieron y tumbaron nueva vez. Dije que esto iba a volver a pasar, porque lamentablemente aquí no hay quien defienda al pobre. Aquí se unifican criterios para defender al rico a los que se roban la tierra de este pueblo. 150 tareas que la tienen, poseyéndolo esa familia, de manera ilegal, y nosotros tenemos los datos, y van a tener que demostrarnos nosotros, como el Centro Romana, en dos ocasiones, tres de la mañana, violentando la ley, sin una orden de un fiscal, sin acompañarse de justicia, vinieron a demolerle las viviendas a esta pobre familia. Hay una cosa, también, que vuelvo a destacar, a mi casa, 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 a mi casa. Yo... ¡Gracias! 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 ¿Sabe por qué, Kikito? Me sentí impotente. Porque uno reconoce cuando la gente realmente necesita. Y uno ve estas familias con sus hijos durmiendo, 3 de la mañana, pasando necesidades, pasando hambre, pasando miseria. Y gente que no se conduele de ellos y venir en dos ocasiones y tumbarles sus techitos. Gente que yo veía aquí a diario cargando pedacitos de palos, comprando sin viejo, haciendo lío para hacer su casita por lo menos. Porque entendía que esos terrenos, y nosotros sabemos que esos terrenos no le pertenecen al Centro Romano. El Centro Romano no invierte, Kikito, donde no le corresponde. Lo que pasa es que hay fuerzas mayores y utilizan lamentablemente. Y decir, Centro Romano cometió un error y lo va a pagar caro, porque esto no se va a quedar ahí. Y nosotros vamos a incoar una demanda en contra del Centro Romano por daños y perjuicios ocasionados a las 3 de la mañana, violentando la ley, violentando todos los procedimientos de ley, 3 de la mañana, sin una orden autorizada de autoridades competentes, fiscalía y un juez que debió ordenar este desalojo. Porque habían familias, 60 familias viviendo aquí, con sus hijos, niños menores, niños recién nacidos. Un desastre. Y ver eso a las 3 de la mañana, eso es vergonzoso, hermano. Yo me siento impotente porque uno no tiene fuerza para hacer nada. ¿Esta persona es que alegan ellos? El Centro Romano no habló con nadie. Solamente vinieron y comenzaron a destruirle la vivienda a todo el mundo, con la gente adentro. Ya ni siquiera respetaron las viviendas con la gente adentro. A ellos no les importó eso. Ellos vinieron y comenzaron a romper con la gente adentro. Ok. ¿Tu nombre es? Amaury Jiménez. ¿Qué hicieron, Kikito, que eso no se hace? Esto, mire a esos niños, a esas mujeres ahí, con mujeres paridas, que no... Mire, esto es un abuso lo que hicieron. De verdad que esto hay que hacer justicia por eso. ¿Tu nombre? Fernando Feble, atentamente pido la fuga, que es un abuso y... Vamos a llegar a las últimas consecuencias de esto. Esto no se queda así, ni se puede quedar así. No. Yo siempre te vayas comprando señas, elato y cosas. recuerdo cuando viene aquí usted tiene su casita muy bonita a las tres de la mañana en la misma hora que ellos utilizan para hacer eso no respetaron a ellos empezase a tirarle todo encima porque esa gente no tienen madre esa gente no nacieron de una madre yo tengo tantas cosas que yo no sé ni qué decir porque yo no quiero faltarle a dios no quiero faltarle a dios pero esa gente no tienen madre esa gente son unos sin madre así como sube la cosa porque esa gente nunca en la vida podía haber cometido eso tú sabes cómo andaba en esta madre por ahí para arriba o con su niño a las tres de la mañana tapado y esos niños así tiesos durmiendo gritando llorando es un abuso lo que están cometiendo entrar romana porque si esto fuera de ellos también pero ellos saben que esto no es de ellos y estar hecho el bienvenido ese porque ser culpable de todo lo que está pasando aquí eres el culpable de todo lo que está pasando aquí pero él no va a pagar eso que está haciendo aquí se distorsión que está haciendo esa parte de respeto la va a pagar porque eres el culpable de todo como el nombre suyo mary montero esto porque se menciona esto bueno porque él es el que siempre tiene la cuica de que nos saquen de aquí era que no nos quiere aquí porque central no digo a nosotros que no ellos no tenían problemas con nosotros que yo hacía lo que lo mandaran a ser que sólo eso es esto aquí no es de central esto no es de central eres el que tiene el problema con nosotros nosotros lo que hacemos cuidar de lo de no sé porque que no de la cara y que no digo cuál es el problema que tiene con nosotros que de la cara la tumba en la casa oye eso fue increíble y yo no me lo podía imaginar lo que estaban haciendo esta gente todos los niños ahí durmiendo esto no le importaba nada lo que quería que era tumba y tumba y tumba y nada la autoridad no dice nada mira la hora que nadie se ha presentado usted da más como de la prensa que ha venido por aquí a darnos su apoyo como siempre pero después nadie dice nada no hay síndico no hay gobernador no hay nadie aquí como otro hombre daniel la sanidad el desalojo está muy mal por el centro de la semana la primera vez me tumbaron mi casa volví la guisa y volví me la tumbaron es un abuso muy grande llegaron a las 3 de la mañana y acabaron con todo el mundo y nosotros estamos exigiendo que queremos vivienda porque no tenemos vivienda todo el que está aquí no tiene vivienda y estamos luchando y me gustaría que eso llegue allá al gobierno pero no tenemos apoyo aquí en el seibo estamos huérfanos de las autoridades del seibo es todo gracias tu nombre manuel bueno hermano yo viendo esto lo que ha pasado esto es un abuso está en la tierra yo fui amenazado por un moreno de ahí de cerca que me estuvo dando con la copeta esta mañana yo venía para acá me dijo que él me daba un tiro que me mataba se había que matarme yo no lo conozco bien yo le estoy mirando la cara para que él me maten y tu vivienda que pasó con la tumba mira como está todo desbaratado todo desbaratado como el nombre tuyo a qué hora ocurrió esto hermano a la mañana eso que está ahí que lo que nos está pasando a todos nosotros hay que agradecerlo a la autoridad del seibo al síndico al gobernador pero que el 15 de mayo en la urna lo vemos y mi nombre es rudy núñez rudy tengo perdido que tenían par de ellos ustedes viviendo aquí con todos sus aguares nos tumbaron a las dos y media de la mañana sin una orden de fiscal y sin nada entraron como que nosotros animales pero los políticos los que están en el gobierno y los que no están el 15 de mayo nos veremos allá bien gracias hermano otra la que había quedó en esta casa señora ya lo que pasó pasó ya ok no tengo nada que decir a 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 ah a de esta gente, señora. Usted a tú, quien haga la obra, Dios. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú sabes cuándo es que la vas a hacer. Mi trato se va a tomar, yo me lo van a romper para vos que me quiera la cama. Vamos, favor. Bueno, no me dicen que a las 3 y media de la mañana tú has tenido que andar con tus hijos así. Sí, desde las 3 y media de la mañana. Y vi, ya llegó el Greda. Y si no me dejan sacar mi trato, si me lo explican como me lo explican en mi casa, les voy a pegar fuego todo eso. Para allá, para que se acabe la vaina del diablo. Me voy a meter a mis 4 muchachitos arriba de la cama y voy a pegar fuego. Si eso es lo que quieren, que hay una matación, matarnos, que no hay matarnos, pues vamos para adelante. ¿Qué debo tú tienes viviendo aquí, hermana? Yo tengo 6 meses de vivir aquí. ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo 4 niñas. 4 niñas. Yo vivo ahí, mirando están todos mis trates. Y ellos dijeron que venían con el Greda. Y ahí llegó el Greda. Vino Germán en el Greda. ¿Qué es Germán? Es del ayuntamiento. ¿El Magai? Sí. ¿Cómo es el nombre tuyo? Morena. Morena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!